tiene una chispa mucho más precisa en este caso tengo una bojilla iridium que es otro tipo de material más costoso y es muy diferente a una bojilla de cobre que fallas puede generar una bojilla cuando está en mal estado bien terminamos de aflojar y vamos a revisar en qué estado está bueno pues creo que aquí tenemos algunos problemas hola qué tal aventureras y bienvenidos a otro capítulo más de mecánica básica para que aprendan ustedes en sus casas el día de hoy estuve haciéndole un mantenimiento a mi vehículo y me dio por revisar las bojillas me di cuenta de que no están en buen estado y quería como hablarles sobre este tema hablarle de la función sus diferencias como son originales bueno en general un poco de información muy interesante para muchos de ustedes así que quédense en el vídeo si quieren saber sobre este tema y nos vemos después de la ginta bueno ahora sí vamos a empezar entonces con el vídeo hoy quería hablarles sobre las bojillas esto es un elemento muy importante que muchos de nosotros ignoramos por no tener un acceso fácil hacia ella nosotros creemos que porque están ahí la la moto o cualquier tipo de vehículo enciende esto está bueno pues déjenme decirle que están o estamos equivocados resulte pasa que este es uno de los componentes como les había dicho es muy importante porque sin esto el vehículo jamás pero jamás de los va a encender quería hablarles de que esta pieza es la encargada de generar la chispa y es la que ocasiona la explosión de mezcla y aire dentro de la cámara de combustión con el tiempo los electrones se van perdiendo en los electrodos y estos se van formando redondos tanto como en el electrodo como vemos aquí por encima es el electro negativo y en el medio ustedes pueden ver un circulito y este es el electrodo positivo esto con el tiempo se va generando circular tanto abajo y arriba y además de esto empieza a reducir su tamaño al ocasionar esto va a perder calibración y se va a generar una distancia y hace que la chispa sea débil bueno pues el día de hoy yo quería a ustedes hablarles sobre otro tipo de bojillas que en este caso tengo una bojilla iridium que es otro tipo de material más costoso y es muy diferente a una bojilla de cobre normalmente una bojilla de cobre se tiene que estar calibrando por lo menos cada 5 mil kilómetros y tiene una durabilidad de 20 mil kilómetros máximos aquí en este caso vamos a mirar primero cómo identificar si una bojilla iridium es original lo primero es verificar aquí en la caja si esta parte este logo de advertencia es blanco si es blanco ya desde ahí empezamos con un punto negativo o si en esta parte de la caja aquí en las tapitas o algo ustedes encuentran un símbolo chino es porque también es negativo normalmente siempre que ustedes compren una bojilla tiene que venir con este cartoncito porque porque esto es lo que se encarga de proteger aquí el electrodo esto no puede recibir ningún golpe porque si no ahí es donde va a empezar otra falla más aquí en este lado también vemos que tienen un atleta ustedes buscan la marca de ellas y si esto al ustedes hacerlas igual algo se empieza a pelar es porque también es falsa así ya vamos a decirlo así en otro punto de vista por acá vemos este código que muestra aquí también se tiene que ver bien si se borroso no se ve bien escrito también es falsa aquí por este lado hay una arandela esto mire que es un tope máximo para ella pero si ella se cae o baja hasta acá hasta la mitad o algo es porque también es falsa entonces tienen que tener muy en cuenta esto en ocasiones hay algunas están en este caso no lo tiene por acá dice japán y la parte de donde también se fabricó es uno de los puntos que también tiene que tener en cuenta a la hora de tener estas bujías yo quería ver no sé si se alcanza a ver ahí el electrodo del medio que es una puntica si veo que no se ve bien en todo caso les voy a hacer un enfoque más avanzado para que ustedes noten lo que es la diferencia entre estas dos bujías una de las diferencias que tiene esta bujía de iridium es que la punta del electrodo es mucho más delgado ella alcanzará a tener espesores desde 0 4 hasta 0.7 milímetros de espesor en cambio en estas bujías de cobre o originales tienen espesores desde 3 hasta 4 milímetros la diferencia es que ésta tiene una chispa mucho más precisa esta se conecta directamente desde la puntica les voy a hacer aquí una muestra mucho más fácil quiero que ustedes vean que acá en este en esta parte tenemos lo que son las bujías de iridium y aquí tenemos las convencionales como pueden ver ustedes aquí se nota que la punta es mucho más delgada y aquí se ve mucho más gruesa que es lo que pasa cuando se genera la chispa aquí entre esta parte se genera una mayor concentración de chispa entonces la diferencia es de ésta a ésta a la hora de generar chispa es que ésta tienen muchos muchos frentes de chispa a la hora de estar accionada puede ser acá acá o por este lado posterior entonces eso va a hacer que la chispa no sea tan concentrada y sea en ocasiones mucho más débil una de las cosas que tienen estas bujías es que tienen una durabilidad muy alta como ya les había mencionado pues en autos tiene una durabilidad mucho mayor ya que estos tienen unos régimes desde cinco mil a siete mil revoluciones por minutos en cambio en las motos tienen revoluciones desde cinco mil hasta veinte mil revoluciones y esto quiere decir de que estas bujías en motos pueden estar durando entre los cuarenta mil a cincuenta mil kilómetros en cambio una bujía convencional tiene una capacidad máxima de 20 mil kilómetros y como ya se los había mencionado cabe recordar de que si yo tengo acá la bujía de iridion y como ya les había explicado la chispa es más concentrada en ésta que en ésta ustedes han visto publicidad donde muestran hasta tres electrodos en la imagen como que todos generan una chispa y ustedes van a ver dicen no son muy potente eso va a ser que mi moto huele y pues la verdad déjenme decepcionarlos porque no es así resulta y pasa de que por más chispas que se generen solamente la primer chispa que salga se produzca esta es la que va a ser formada entonces no crean de que por cuatro chispas que se dan por allá en una foto en la bujía va a trabajar de esa manera siempre la primer chispa que se produzca esa va a ser la encargada de hacer todo el trabajo muchas personas creen que por colocarles estas bujías a sus vehículos el vehículo va a trabajar va a andar más y la verdad esta no es la realidad quería mencionarles de que simplemente ella se encarga de absorber más la energía que contiene el combustible y va a ser un aprovechamiento mucho mayor va a ser que el vehículo sea más óptimo en rendimiento también quería contarles de que estas bujías también aplican ventajas tiene una gran ventaja que es de que cuando estamos en zonas frías en partes frías va a ser muchísimo mejor el encendido también va a ser va a haber una sensación de aceleración mucho más suave y la moto o auto va a tener un mejor estado a la hora de estar en ralento también le recuerdo de que estas bujías no siempre son muy buenas para todo tipo de motos ya no aplican para todas las motos porque hay motos que presentan esos problemas diría yo que a veces es como una bujía muy pesada como para una moto de pronto mucho más débil un tema muy importante y es que ustedes compran una bujía y se la pasan al mecánico y él simplemente llega y va y la instala en el vehículo quería decirles de que estas bujías tienen calibración así como calibramos las válvulas aquí en nuestro vehículo también se deben calibrar las bujías pues déjenme mostrarles algo por acá y es que en el manual que tiene el fabricante de esta moto vamos a ver pero yo busco por acá sí aquí está quería mostrarles de que en el manual de esta moto pide una distancia entre el electrodo negativo al positivo de 0.7 a 0.8 milímetros entonces qué pasa con esto que antes de instalar nosotros esa bujía tenemos que calibrar cómo se hace esto bueno pues lo primero vamos a necesitar una herramienta como ésta que es de unas galgas las cuales muestra todas las medidas de espesores en este caso tengo la del 0.8 vamos a medirla vamos a medir la que le acabamos de quitar y ustedes pueden ver de que esta galga tiene que pasar y quedar precisa pero a ver si no se logra ver ahí les voy a dar un vídeo más claro esta tiene holgura ahí y vamos a revisar la que compramos a ver qué tal es y miren ustedes también tiene una gran holgura entonces esto es algo de lo que también podemos tener problemas cómo se calibra pues tiene vienen unas herramientas muy especiales pues para esta que sirven para agarrar las de acá es como un tipo de moneda con una perforación y ella se mete aquí y sirve para que ustedes le empalanca y la puedan ya sea subir para bajar he visto que si necesitamos bajarla simplemente le damos así golpes ligeros y ya poco a poco bajar recuerden que a la hora de calibrar esto si ustedes le van a todo si se le tocan este electrodo con cualquier cosita se la van a tirar muchas personas dicen porque iridion es una bujía normal y si la verdad es que es una bujía normal pues déjenme decirle que el iridion solamente está aplicado en la puntica de esta bujía el resto es una bujía totalmente normal que componentes tiene una bujía bueno pues es simplemente el conector o terminal esto es un aislador cerámico por acá tenemos la junta y finalmente toda esta zona de acá es el electrodo negativo en el medio es el positivo como sirve a la hora de conectarlo a la moto como ya les había dicho este es el negativo y todo el chasis de la moto es negativo o tierra y a la hora el cable que es esto que viene por acá este es un cable de alta que es el que le va a mandar la energía a la bujía y a la hora de este conectar va a generar esa chispa y se va a hacer el contacto positivo y negativo ojo tengan en cuenta que al calibrar si dejan muy cerrado el electrodo la chispa va a ser muy insuficiente entonces la quema de combustible va a ser pobre y eso genera problemas lo mismo si hay mucha distancia el distanciamiento en la chispa la va a ser muchísimo más débil quería también comentarles cuáles son las fallas que presenta una bujía cuando nos está fallando en el vehículo bueno pues en este caso lo primero vamos a definir por los colores si ustedes encuentran un color negro totalmente negro es porque hay mucho combustible demasiado combustible a la hora de ingresar a la cámara de combustión si es un color blanco es porque es con un pase de combustible inferior y eso es un problema del inyector si sale un color marrón es porque está en óptimas condiciones está trabajando muy bien y si de pronto tiene un color como marrón con un negro muy oscuro es porque está acumulando residuos y esto es ocasional a un combustible de mala calidad que fallas puede generar una ojía cuando está en mal estado bueno pues lo primero va a ser de difícil encendido va a ocasionar también que a la hora en que nosotros hagamos un pare o es en algún lado la moto o el vehículo explosione y también va a ocasionar que genere pérdida de potencia en estos casos también podemos identificar que si aquí en el roscado también está untada de aceite o algo así es porque ya tenemos un problema mucho más grave y esto hace ocasionar muchas fallas en nuestros bujías y bueno mi gente eso ha sido todo por el día de hoy espero haya sido muy claro si me faltó algo déjenme en los comentarios si han tenido experiencias con este tipo de bujías también dejen en los comentarios que me gustaría saberlo quiero darle la bienvenida a los suscriptores nuevos porque gracias a ellos el canal ha ido creciendo muy poco a poco yo les voy a estar subiendo vídeos así muy informativo me gusta que ustedes también aprendan y es lo que yo sé también me gusta enseñárselo a ustedes entonces recuerden que vende con mucho más contenido como éste y atentos a todo lo que les estaré subiendo nos vemos en otro capítulo y no olviden que somos aventureros viviendo una pasión